Buenas chicos, aquí las van Gabriel otra vez Hoy os traigo una rutina para que entrenéis vuestros oblicuos Ya sabéis que es muy importante Entrar toda la zona abdominal si queréis realmente Un abdomen marcado, así que hoy vamos a Trabajar el abdomen externo que son los oblicuos El abdomen lateral, así que sin más No os entretengo y vamos a ir a por ello ¡Gracias! 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 Y aquí lo tenéis chicos Espero que os guste esta rutina Hacedlo al menos una vez a la semana Dos o tres rondas para ver resultados Junto a una dieta balanceada Recordad que para que os vea el abdomen Tenéis que estar bajo de grasa, ¿vale? Por mucho que hagáis abdomen Si no tenéis un bajo porcentaje de grasa De nada sirve hacer mil abdominales Así que haced esta rutina al menos una vez a la semana Dos o tres rondas al menos Para poder ver resultados Y también recordad que es muy importante Como ya dije antes Entrenar toda la zona de abdomen No solo los oblicuos Tenéis en mi canal que os dejaré El link en la descripción Y arriba en la tarjeta El enlace a otro vídeo mío Que te trabaja todo el abdomen Complementad esta rutina con la otra Alternando los días Dejando un día de descanso entre rutinas Comed bien Tened un bajo porcentaje de grasa Y os aseguro que vais a ver vuestros abdominales Así que sin más Hasta otra Y darle muy duro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!